¿Qué es la Comuna Chunasana? Anteriormente, antes de ser las tierras nuestras, aquí ha sido Huasipungos. Aquellos antes de los 1940, todos nuestros abuelos han sido peones de aquellas, en ese tiempo los monjitas, las monjas que le conocemos, han sido dueños de esta hacienda de la Comuna Chunasana. Entonces, en la época, el presidente de Velasco Ibarra, mediante el gobierno, se decide expropiar las tierras de aquellos y poner a manos de los quienes quieran comprar. En este caso, nuestros taitas han comprado esta hacienda en aquellos tiempos. Extensión del territorio. De acuerdo a las escrituras y los linderos que nosotros conocemos, la mayor parte del territorio está ubicado en el Cantón Navón, casi hablaríamos un 75% está dentro del territorio del Cantón Navón y casi el 25% aproximadamente está dentro del territorio de Girón, justamente conociendo los límites actuales que se están justo pasando por el centro de la Laguna Curquín. Todo ese territorio que actualmente está ubicado, lo que es cerca de 5.000 hectáreas, es una compra que se hace directo al Estado ecuatoriano. ¿Cuántas personas habitan en la comuna? Hablo por familias, 600 familias, un promedio de 4 a 5 personas por familia. Hablaríamos 7 por 4, cerca de los 2.000 a 2.800 más o menos, el promedio de la comuna. ¿Leyes que rigen la comuna? Nosotros siempre estamos regiendo bajo la normativa que es la Constitución, la madre de nuestros derechos. Ahí tenemos varios articulados que están reconocidos como pueblos y nacionalidades. Obviamente todo ese reconocimiento no viene nada a voluntad, siempre ha sido a base de las luchas sociales que se han conseguido, que reconozcan muchos derechos, incluido el tema de la justicia y el tema de administraciones. Nosotros como comunas tenemos autonomía en administración, en temas de justicia, en temas de nuestra convivencia, pero toda esa administración no puede superar o violar lo que son derechos humanos, todos esos aspectos legales. ¿Qué pasa con las ordenanzas municipales? No hay una incidencia directa. Directa, así el municipio dice, esto es acatado a nivel del cantón, claro, pero hay que reconocer dentro del cantón hay territorios originarios, culturalmente comunes, en este caso de acá, en mi caso son comunales. Entonces nosotros vemos, nosotros armamos nuestras propias ordenanzas, claro, las ordenanzas siempre tienen que estar fijadas al bien. ¿Existen acercamientos con los municipios de Girón y Nabón? Obviamente nosotros hemos estado más acá en Nabón, pero últimamente nosotros hemos tratado de, como también hay una parte de nuestro territorio que está dentro del cantón Girón, entonces nosotros también hemos visitado a la alcaldía de Girón con el alcalde Miguel Luzga, hemos conversado, hemos puesto conocimiento a este asunto, porque no todos conocían, o casi ninguno se ha conocido, que dentro del territorio del cantón Girón hay una comuna. Entonces yo hace unos meses atrás conversaba con el departamento de turismo de allá del municipio de Girón, entonces ellos decían, no, no hemos tenido esta particularidad. Entonces nosotros aplicamos todo el proceso de cómo funciona las comunas. Es muy diferente la función de una comuna en función de una comunidad que no sea de un pueblo originario. ¿Tienen derechos de recibir presupuestos de los cantones? Nosotros por momento estamos recibiendo presupuestos participativos de acá del cantón Nabón, pero a veces no ha habido, ahí sí sería parte de nuestra comunidad, no ha habido ese empuje para decir, aquí estamos, también somos del cantón Girón, entonces no se ha dado un presupuesto participativo directo como cantón Girón. Últimamente, obviamente, por la voluntad del alcalde, hemos tenido mejoramientos hacia el tema de la laguna, entonces ahí se conversó y está priorizando apertura de unas vías que están por allá diseñadas. Entonces, aparte, estamos ya obteniendo como beneficio, diríamos, desde el cantón Girón. La laguna de Curiquingue es propiedad de la comuna de Chunasana. Ahora, en este año, gracias a la voluntad del señor alcalde del cantón Girón y convenio con la prefectura, se hace un enlachado de la vía hacia el lado de Girón. Entonces, desde aquel momento hemos tenido varios, bastantes visitantes, bastantes números de visitantes que nos visitan cada fin de semana, pero ahí nace un problema, bueno, un problema que nos toca simplemente explicar. Yo he tenido varias semanas de estar ahí y hay mucha gente que nos han dicho a nosotros, ¿cómo es posible que ustedes están cobrando? Porque esto es de Girón, porque nosotros cobramos un ingreso de un dólar, no con cuestión de sacar provecho, sino que usted entenderá de eso mismo para poder seguir invirtiendo, porque si nosotros no tenemos ingresos, no puede seguir mejorando lo que es el tema de la laguna. Nosotros hemos explicado claramente que esto sí, verdaderamente estamos dentro del cantón Girón, pero eso no quiere decir que la laguna, el territorio es del municipio, sino que nosotros como comuna somos dueños de aquello. Entonces, como somos dueños, nosotros tenemos autonomía en administración, en mejoramiento, en todo lo que son aspectos en cuestión turística. ¿Pueden invertir los municipios en esta jurisdicción? O sea, si el municipio quiera construir una obra, una obra social en la laguna. Entonces, nosotros como comuna damos mediante un, la misma, la ley en el año 2016 se establece, los municipios o alguna institución pública puede invertir, pero la comuna tiene que dar un consentimiento, y obviamente la inversión que se hace en el municipio no es del municipio, queda siendo de la comuna. ¿El pago de un dólar? ¿En qué se invierte? Obviamente desde el inicio hemos cobrado la echadita de un dólar, que no es mucho, claro, no es significativo, pero ese dólarcito suma a suma puede ir generando para poder ir avanzando otras cuestiones. Por ejemplo, ahorita en la parte de lo que es Girón, nosotros ya tenemos un muelle que anteriormente no teníamos, ya hicimos un puentecito, hicimos un bañito, con todos los servicios, ya el turista o el visitante que venga, tenga ya por lo menos donde embarcar, donde usar el baño, entonces estamos con planes de ir haciendo cabañitas ya para que haya algún servicio también ya de comida, porque parte de abajo todavía no tenemos, pero esperemos ir avanzando. Lo que sí, quiero dejar un mensaje claro a todos los que escuchen, somos comunes autónomas, pero eso no quiere decir nosotros hacemos lo que nos parezca, simplemente hacemos lo mejor que podamos. Obviamente el año pasado, yo estuve en meses de julio creo, firmamos un convenio entre Girón, entre el alcalde de Navón, la comuna de Chulazana, también la prefectura para unir esos vías que están desconectados por el momento, que unen los dos cantones. Ahorita ya están haciendo estudios, entonces esperemos, ojalá pronto se pueda unir y así poder reforzar más en el área de turismo. La parte de la institución pública hace coordinación, hace sugerencias en esos aspectos, pero después dicen imponer, esto es una normativa, eso me tienen que hacer dentro de comunes, eso no está contemplado, no vamos porque nosotros creamos propias normas, obviamente han hecho recomendaciones, eso sí, trabajamos juntos en ese ámbito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!